Perfecto, ya terminamos el ejercicio 9 y me voy a ir directamente a la referencia, déjeme checar aquí en donde estamos, la referencia 1209, en la referencia 1209 vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de mezcla. Cuando hablamos de mezcla es muy importante que tengamos en la sesión bien definido que entra y que sale a cada uno de los canales, estos controles de aquí arriba nos dice cual es la entrada y el control de abajo nos dice cual es la salida, si te fijas aquí dice analog 1 y 2 en todos los canales, entonces esta salida va a mi salida principal que son las bocinitas en las que estamos escuchando esta sesión. En el input tu puedes poner diferentes cosas, ahora en la tapa de la mezcla tal vez ya no es tan importante porque ya grabamos y demás, pero si estuvieras grabando aquí vas a seleccionar que canal entra, por ejemplo aquí yo podría poner el 1 de mi grabadora y aquí estarían escuchándome con todo y delay como voz del locutor, entonces esto sería setear o configurar muy bien la entrada y la salida de cada canal. Si no tienes ninguna entrada la puedes poner también en no input, pero lo importante es tener una salida en la que podemos escuchar, entonces tenemos los inputs, entradas, las outputs, salidas, input, output en ese orden de arriba para abajo y también tenemos los inserts en donde puedo poner plugins, aquí vemos un expand, aquí vemos un dynamic delay, un click, un maxim, estos son los inserts que ya verán en el ejercicio que son A, B, C, D, E y tenemos otros 5 inserts por si quieres ponerle todavía más más procesos. Importante saber que estos procesos van de arriba para abajo, suceden en serie, entonces pasan por uno, se procesan, luego pasan por el segundo, se procesan, pasan por el tercero y así sucesivamente. Envíos y regresos, es muy común que si queremos hacer un envío de un delay, pongamos por ejemplo un canal que se llama delay, aquí le asignamos una entrada y esto lo van a ver en el ejercicio, aquí tenemos el bus 1 y 2, entonces en vez de una interfaz podemos asignar un cable virtual que es el bus 1 y 2 en este caso. Entonces si quiero mandar algo, por ejemplo el voiceover o el efecto del fire effect, si lo quiero mandar hacia el bus 1 y 2, creo lo que se llama un envío, esto se llama un send o un envío y vean como están las flechitas aquí a la derecha, le damos click y esto lo mando al bus 1 y 2 y entonces cada vez que le suba a este fader, lo que estoy haciendo realmente es que el sonido o la señal que estaba entrando acá, no puede ser sonido, tiene que ser señal, lo que está entrando aquí se desvía a la derecha para entrar al delay, más bien a este canal al bus 1 y 2, luego pasa por el efecto del delay y luego todo esto sale a las bocinas, entonces ahí vamos a escuchar el efecto y si queremos poquito efecto en el fuego, en el efecto de fuego le subimos poquito acá y si queremos muchísimo efecto en las voces, le doy click aquí en el send 1 y 2 y el send del voiceover perdón y aquí le puedes subir y bajar y hacer como una mezcla en paralelo de esto, sale, vamos a la referencia 12, 11 y en la ventana de mezcla, entonces tenemos de arriba para abajo los selectores de insert que son estos de aquí, luego vienen los envíos, después vienen las entradas, luego las salidas y luego tenemos aquí un selector que nos permite automatizar, esto lo vemos en el ejercicio y también vamos a ver un poquito ahorita y después vienen los controles de pan, paneo para mover a la izquierda o a la derecha y también tenemos aquí el fader que nos permite subirle y bajarle a esto en la mezcla, esto viene en la figura 10.1 y por lo regular el proceso de mezcla es así, empezamos configurando todas las entradas, todas las salidas, ponemos algunos plugins, hacemos envíos para desviar señal hacia los efectos y pues bueno, en la figura de su referencia 12.12 tenemos en la figura 10.2 una manera de mandar también efectos hacia afuera del Pro Tools, si tú tienes una interfaz con muchas salidas y muchas entradas, yo por ejemplo podría mandar esto hacia afuera a través de mi mezcladora, por ejemplo a la salida 3 y luego poner un envío y regresar esto a una entrada física de mi equipo para mandar hacia afuera, ahorita no tengo la cámara prendida pero aquí en el estudio tengo una pedalera de una guitarra, yo podría mandar la salida de este canal a un cable, mandarlo hacia afuera del Pro Tools, conectarlo a mi pedalera y luego la salida de la pedalera volver a conectarla a una entrada del Pro Tools que es un canal auxiliar y así escuchar lo que sucede allá afuera, esto es un tema un poquito más complejo pero bueno, en la figura 10.2 viene un detallito de cómo podrías conectar esto. ¿Hay diferencia entre los inserts y los send? Sí, el insert básicamente sucede en serie y afecta totalmente la señal que pasa por él. Si yo le pongo por ejemplo un ecualizador a un canal, todo lo que pasa por ese canal se va a ecualizar y si después del ecualizador pongo un efecto de un compresor por ejemplo, primero se ecualiza y después se comprime. Ajá, y si después de eso pongo otro efecto, ese efecto sucede después de lo que ya hizo el ecualizador y el compresor. Entonces el orden de los plugins que pongas o el orden de los efectos va a afectar cómo suena. Dicho sea de paso que estos de aquí son plugins, los plugins son aditamentos que tú puedes agregarle al Pro Tools, pueden ser de Avid o pueden ser de algún tercero, fabricantes que te dan herramientas de software para cambiarle cosas a la señal. Piénsalo como filtros de Instagram o algún filtro que le pones a una fotografía, nada más que aquí en vez de afectar la luz o afectar lo que estás viendo en la fotografía, estás afectando cómo suena lo que está pasando a través de este canal. Ajá, entonces si no llegas a ver esto, podríamos entrar en View Mix y si por alguna razón no estás viendo los inserts, aquí los puedes activar para que se lleguen a ver. Y aquí puedes poner los insertos A, B, C, D, E y luego sigue F, G, H, I, J. Ok, tenemos 10 inserts y 10 envíos. Después de configurar los insertos, vamos a poner un ecualizador, nada más para mostrarlo. Si aquí pongo un ecualizador, por ejemplo, de una, de 7 bandas, vamos a poner algo así, de 7 bandas, inmediatamente abre el ecualizador y mientras tú estás escuchando la voz, tú le puedes empezar a mover estos parámetros para definir un poquito mejor cómo quieres que se escuche la voz y esto va a afectar todo lo que suceda después del ecualizador. También puedes poner esto en otro de los renglóncitos, más arriba o más abajo. Y pues bueno, si quieres quitarlo, le das clic y arriba le dices No Insert y se va. Ok, si le das clic a uno de los inserts, se abre la ventana de ese insert y si le das clic en otro insert, se va a usar la misma ventana para mostrar este inserto. Por ejemplo, aquí está el click o el Maxim o el Dynamic o el Expand. Siempre vas a usar la misma ventana para abrir esto. Si no quieres usar la misma ventana, le das clic a este botoncito rojo y entonces esta ventana siempre se va a quedar aquí abierta y luego podemos abrir un segundo plugin en otra ventana y así podemos seguir este proceso. En la figura 10.6 y pasamos a la figura 10.6, nos hablan de los hardware inserts, que es esto que les platico que puedo mandar la señal hacia afuera del Pro Tools y tengo una salida libre en mi interfaz, procesar y luego regresar otra vez al Pro Tools. Automatización básica. Aquí no me voy a tardar mucho. Importante, esto lo van a ver en el ejercicio, referencia 12.15. Si vas a automatizar algo, básicamente automatizar es que si tú mueves algún parámetro como el Fader o como el Paneo o como el Mute, si tú mueves alguno de estos parámetros, todos los movimientos que hiciste quedan registrados, quedan de alguna manera escritos y cuando tú reproduces de nuevo, esto se reproduce exactamente igual como lo que lo moviste. Y para eso, ahorita voy a hacer un ejemplo y voy a poner esto en Touch y voy a poner, voy a darle Playback y a ver, Playback, ahí estamos. Es más, voy a hacer algo y me voy a ir aquí a la derecha, por aquí voy a poner una marca para hacer una pruebita. No quiero que suene ahorita, lo que me interesa es que vean lo que sucede. Le voy a dar Playback y voy a mover esto, ¿ok? Y aquí le subo y le bajo. ¿Cómo sé que estoy moviéndome en Playback? Porque ahí ven ustedes los numeritos de arriba y aquí estoy moviendo el Fader y cada vez que muevo el Fader aparece un botoncito rojo que dice Auto Touch y cuando lo suelto se regresa. Si muevo el Paneo, también eso se está registrando. Y si aprieto el Mute, también eso se está registrando, ¿ok? Si le doy Stop y me regreso aquí a la ubicación 3, vean como cuando le doy Playback, ahí se ve que el cursor se está moviendo, ¿ok? Vamos a dejar esto un poquito más para arriba. Y aunque yo no esté haciendo absolutamente nada, ya se grabaron, más bien, ya se escribieron esos cambios de volumen en el Fader. Ahí ven cómo se está moviendo el Fader. Aunque yo ya no haga nada porque ya recordó Pro Tools exactamente todos los movimientos que hicimos. Después probablemente en algún momento se va a empezar a mover el Paneo. No, nada más que ahí me tardé un rato en explicarlo, pero los numeritos arriba siguen moviéndose. Y pues, no es cierto, no quedaron grabados. Qué bueno que sucedió esto. Cuando hagamos esto hay que abrir la ventana de Automation. Bien, bien, bien importante. Qué bueno que me pasó esto. Antes de automatizar, tienes que fijarte qué parámetros quieres automatizar. Y como yo no me fijé, no me acordé, solo puse volumen. Entonces el único parámetro que se automatizó fue el Fader. No activé ni el Paneo ni el Mute. Tienes que activar estos parámetros que quieres automatizar. Qué bueno que me pasó esto. Y justo en la figura 10-7 hablan de eso. Tenemos diferentes modalidades para escribir, que es Read. Básicamente eso es leer o podemos apagarlo. Si está apagado, aunque haya automatización escrita, no se lee. Si está en Read, sí se lee la automatización y esto se va a empezar a mover. Si estamos en Touch, cada vez que tú toques un parámetro se va a escribir. Si estamos en Latch, se va a escribir y luego se queda en ese último valor. Voy a hacer un ejemplo aquí. Si le doy Playback y muevo esto y lo suelto, se regresa. ¿Vieron? Aquí, digamos, lo subo y cuando lo suelto se regresa. Y lo subo y se regresa. A diferencia de eso, si estoy en Latch y yo le subo y luego lo suelto. Ahí ya lo suelté. Este Fader queda ahí, como asegurado, queda fijo hasta nuevo aviso. Si lo vuelvo a mover, ahí queda fijo. Entonces ya no se regresa al valor anterior. Esa es la diferencia entre Touch y Latch. A ver si no los hago muchas pelotas. No se preocupen. Esto no lo tienen que saber tan específico para el examen. Pero tal vez les sirve para cuando empiecen a hacer cosas. Write. Siempre todo el tiempo va a estar escribiendo. Y en el caso de que tengas un Pro Tools Ultimate, tienes el Touch Latch, que es una combinación de Touch con Latch. Y les explico una vez que hace eso. El Touch, el Fader se regresa cuando está en Touch y el paneo no se regresa y se queda. Entonces el paneo va a estar en modo Latch y el Fader va a estar en modo Touch. Entonces, si tú quieres reproducir algo de automatización sin riesgo de sobreescribirlo, lo ideal sería ponerle aquí Read. Y quiero mostrarte que además de Waveform, aquí puedo ver la capa de Volumen. Entonces, esta capita de Volumen es una línea que se dibujó cuando hice movimientos del Fader. Estos movimientos se hicieron en vivo, pero también puedo seleccionarlos y borrarlos. Incluso con el lápiz yo podría dibujar una figura y hacer que suba y baje el Fader. Pero aquí lo único que vamos a ver es que tenemos unas líneas de automatización de volumen y de mute y de paneo y de otras cosas que están aquí. Y si me acerco a esta línea con la mano, con el grabber, y le doy clic, se dibuja un punto. ¿Vieron cómo se dibuja un puntito aquí arriba? Si le doy clic, se dibuja otro punto y clico otro punto. Entonces, con el grabber yo puedo agregar puntos donde quieras. Con el mismo grabber puedo moverlos. Y con Option y clic con el grabber los puedo desaparecer. También con el selector podríamos seleccionar algunas de estas cosas y borrarlas. Porque estamos viendo como una capa encima del volumen. También importante, si estamos en Waveform, aquí abajito tengo un simbolito de automatización. Si no quieres ver, digamos, la automatización encima de la forma de onda, puedes abrir este botoncito abajo y aquí se ve el volumen. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Voy a pasarme aquí al volumen. Voy a abrir un Fader flotante. Le voy a poner esto en Touch y voy a darle Playback. Tal vez vamos a escuchar al locutor. Es más, vámonos. Aquí le vamos a bajar un poquitito. Y voy a bajarle. Vean cómo se está escribiendo esto en una línea roja y cuando lo suelto, se regresa. Puedo subir, soltar y se regresa. Estos movimientos ya quedaron registrados. Si se le doy Playback, el Fader lo ven ahí, se mueve para abajo. Bajo y sube, baja, vuelve a subir, luego va a subir un poquito más, regresa. Entonces, tú también puedes hacer cosas como Fadeouts con puntitos de automatización. Si yo quisiera hacer un Fade In, podría poner un punto muy al principio, un punto tal vez por acá y este bajarlo. Entonces, si me voy al inicio, el Fader va a ir subiendo gradualmente. Y ahí está arriba y tal vez al final quiero hacer un Fadeout. Vamos a poner que queremos hacer algo así. Entonces, la voz, bueno, más bien el Fader de la voz sube, queda abierto. Y ahí, a partir de ahí, va a bajar otra vez. Entonces, puede ser automatizaciones muy complejas con estas funcionalidades. Y, pues bueno, esto es lo que conocemos como automatización. Es un tema muy interesante, muy complejo también. Pero si se fijan en la figura 10.9 de la referencia 12.16, quiero que se fijen muy, 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 muy bien en la figura 10.9 y 10.10. Entonces, porque ahí nos dice que si yo estoy viendo la forma de la onda y le doy clic y me paso al volumen, esta línea de aquí, que estoy viendo aquí, representa los movimientos del Fader. Aunque no tenga ningún movimiento aquí, esta línea representa el Fader que está ahorita en este valor. Y ese valor puede subir o bajar, dependiendo de lo que tengamos en automatización. Ya les mostré el simbolito que tenemos del lado izquierdo que nos permite ver los carriles o los lanes. Estos se llaman lanes, como carril, de automatización de diferentes cosas. Y aquí con el más puedo poner más información. Podría ver el volumen y el paneo y el mute. Entonces, si me regreso para acá y ponemos el Fadercito. Miren qué cool está esto. Vamos a automatizar el Fader. Le bajo al Fader. Y también ahora voy a mover el paneo. Y vean cómo ahora estoy escribiendo en otro de los parámetros. Este parámetro de arriba es el volumen y este parámetro es el paneo. Entonces, esto está increíble porque... O más bien, es increíble porque tú puedes poner casi cualquier parámetro y moverlo. Y Pro Tools recuerda perfectamente todos los movimientos que hiciste. Y los puedes reproducir una y otra y 100, 100 mil veces hasta el infinito sin ningún problema. Recordemos que con el Grabber puedo agregar puntos. Los puedo mover y con Option los puedo borrar. Entonces, esas son tres funcionalidades que se pueden hacer con el Grabber figura 10.12. Tenemos dos tipos de plugins. Y nada más los voy a mencionar. Están los plugins que funcionan en tiempo real. Aquí puedo poner también los inserts. Ya los vimos también en la ventana de mezcla. Aquí puedo poner los insertos. Por ejemplo, un ecualizador. Vamos a poner un ecualizador sencillito. Y este ecualizador va a estar afectando únicamente la voz y todo el tiempo. Haya o no haya audio va a estar afectando este canal. Estos plugins le llamamos plugins de tiempo real porque están sucediendo en tiempo real. Y cuando le empiezas a dar playback, esto está sucediendo inmediatamente sobre el audio que ya tenemos. Hay otro tipo de plugins que se llaman Audio Suite. Que son estos de aquí, de este menú de Audio Suite. Y aquí también tengo ecualizadores. La diferencia es que para que esto funcione se parecen muchísimo los dos. Nada más que si vas a usar un Audio Suite, seleccionas el pedazo de audio que quieres procesar. Y con este plugin de Audio Suite lo puedes escuchar con esta bocinita y afectas el sonido. Y luego lo renderizas o lo procesas. Eso quiere decir que una vez que lo procesaste, se genera un nuevo audio. Aquí de hecho ustedes ven que este audio queda con otro nombre. Este audio ya no requiere un plugin. Entonces ya no tienes que tener abierto un plugin. Y puedes incluso cerrar este de acá. Y ya no necesitas nada porque ya está procesado el audio. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Los Audio Suite se ven en el curso del 110. Aquí nada más lo mencionamos. Los plugins que se ponen en los inserts son tiempo real. Y los plugins Audio Suite no son tiempo real porque hay que procesarlos. Tenemos plugins mono, tenemos plugins multi-mono y tenemos plugins multi-channel. No clavation, simplemente mostrar que aquí si tenemos un canal mono no nos va a preguntar. Pero si es un canal estéreo, tienes chance de escoger multi-channel o multi-mono. Esto es un tema que veremos en el 110. Y pues bueno, ahí dependerá un poquito de lo que quieras. Si no sabes cuál, ponle multi-channel. Y todos estos tienen aquí algunas cosas. Hay algunos de estos que son diferentes y que solo hay multi-mono. Por ejemplo, el Signal Generator. No sé si el Signal Generator existe. Vean aquí, por ejemplo, Signal Generator no existe en multi-channel. Pero sí existe en multi-mono. Entonces, depende de lo que quieras abrir, puede ser que algunos solo existan en multi-mono. ¿Qué plugins se incluyen con Pro Tools? Muchísimos. Casi todos los que vienen aquí son de Pro Tools. En los apéndices del libro puedes ver todos los plugins que vienen instalados. O que vienen como parte de la instalación. Ojo, porque instalas Pro Tools. Es un instalador. Instalas los plugins con otro descargable que es otro instalador. Instalas el Expand con un tercer instalador y así sucesivamente. Entonces, si no te aparecen, básicamente tienes que entrar en tu cuenta de Avid y descargarlos. En las referencias 12.18 y 12.19 vienen algunos ejemplos de los plugins dinámicos. De los plugins dinámicos, por ejemplo, tenemos de Avid este Channel Strip. Tenemos el Dynamics 3 que es un compresor limitador. Tenemos un Deezer. Tenemos un Expander Gate. Y por otro lado tenemos los plugins de tiempo que pueden ser Delays y Flangers y Chorus y Reverbs y ese tipo de cosas. Entonces tenemos como dos grandes familias los plugins dinámicos y los plugins de tiempo. En su guía, en la figura 10.15 y 10.14, vienen algunos de los plugins que están por ahí. Vamos a la referencia 12.20 y vamos a ver qué se hace ya que terminaste un proyecto. Si ya terminaste de hacer un proyecto, lo que se recomienda es lo siguiente. Primero darle un Save As y cambiarle el nombre. Este ejercicio, le vamos a poner ejercicio terminado. Primero hago un Save As. Queda abierto Save As. Y luego voy a hacer una copia de esta sesión. ¿Para qué quiero hacer una copia? Pues porque tal vez no sé si me traje audios de un lugar o los importe o los agregué, etc. Entonces, aunque aquí tengo todos los audios y los estoy escuchando, si le doy un Save Copy, la mejor forma de consolidar todo en un solo lugar es dándole Save Copy y activando esta palomita de Audio Files. Esta de aquí, para hacer una copia a otra ubicación del disco duro con todos los audio files o los archivos de audio. Si necesitaras, aquí también puedes cambiar la frecuencia de muestreo. Incluso esto lo puedes cambiar a un proyecto y demás. Aquí hay varias opciones. Si le doy OK, me va a preguntar dónde quiero guardar esto. Lo voy a mandar al escritorio y le voy a decir proyecto terminado. OK. El definitivo. El definitivo. Y cuando le doy Save, me va a hacer una copia de esta sesión con todos los audios incluidos en esa sesión. Nada más que ojo cuando hagas esto, porque cuando haces Save Copy In, la sesión que queda abierta no es esta copia que hiciste, sino que es la sesión a partir de la cual hiciste la copia. Entonces, yo te recomiendo que cuando hagas una copia, cierres esta sesión, te vayas a donde está el proyecto definitivo terminado y aquí mira que están todos los audio files y aquí está tu proyecto terminado. Cambiaste el nombre, cambiaste la carpeta. Esto es una carpeta nueva con todo lo que trae el proyecto. Y le puedes dar doble clic para abrirlo, verificar que sí todo esté perfectamente bien y con eso haces un backup. ¿Sale? Si necesitas más detalles, en la referencia 1220 viene todo un instructivo, una serie de pasos a seguir para hacer una copia definitiva de tu sesión. En la referencia 1221 habla justamente de lo que te mostré aquí del file Save Copy In, que podemos hacer una versión de un proyecto o si tienes un Pro Tools viejito, viejito, viejito de estos que pues ya casi nadie usa, pero puede ser. Yo todavía he trabajado en estudios que tienen Pro Tools 9. Si abrimos un proyecto reciente, por ejemplo este, esta no es la copia, esta es la versión antes de la copia. Si le digo Save Copy In y yo en mi estudio tengo un Pro Tools Audio, un Pro Tools 7, aquí puedes cambiar la versión a que sea un Pro Tools más viejito o incluso un Pro Tools 5.1 al 6.9. Lo que hace aquí el Pro Tools o el Avid es que le quita cosas a tu sesión. Por ejemplo, los faders antes solo llegaban a más 6 y ahora llegan a más 12. Entonces los va a tener que ajustar y va a haber, vas a perder algunas cosas, pero así por lo menos vas a poder abrir tu proyecto y tu sesión en algún otro lado. En la figura 1018 de la referencia 1221 habla de esto de activar los audio files folder, digo los audio files, es bien importante activar esta palomita si quieres llevarte una copia de tus audios. Y como no sabes si los audios los copiaste, los agregaste, los arrastraste, al final ya cuando estás terminando es una muy buena idea hacer una copia. También es muy buena idea escuchar la sesión de nuevo. En el ejercicio 10 vamos a ver cómo se hace un Bounce y básicamente el Bounce es seleccionar todo lo que se escuche de que es reproducción desde donde inicia esta selección hasta donde termina. Todo lo que se escuche se va a mandar hacia afuera cuando haces un Bounce. Entonces aquí en File le puedes decir Bounce to Disk y aquí configurar los parámetros de cómo quieres exportar tu audio y aquí le pones un nombre y este audio se va a ir a la carpeta de Bounce Files dentro de tu carpeta de la sesión. Entonces aquí tenemos una opción de hacer un Bounce, eso lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Y qué más? Pues básicamente Bounce to Disk es hacer como tu entregable. En las referencias 12, 21, 22 y 23 tenemos varios datos de lo que se puede hacer como exportar. Puedes mandar a MP3 también si quieres hacer un export a MP3. Entonces aquí puedes definir si quieres un WAF o un MP3 o si quieres hacer un WAF y además un MP3. Y además puedes mandar esto al iTunes. Por ejemplo yo cuando hago mi podcast siempre mando una versión WAF al disco duro y hago una versión MP3 que se va a iTunes. Entonces ahí ya puedo hacer todo lo que es agregarle los metadatos, la imagen y demás para subirlo a la plataforma de podcasting. Referencia 12, 24 nos avisa de todas las posibilidades de hacer un Bounce to Disk. Y aquí tienes chance de elegir estas opciones. Interlift generalmente es que los dos canales izquierdo o derecho queden dentro de un canal. Eso es lo más recomendado. Y aquí puedes poner la cantidad de bits y la frecuencia de muestreo que quieras usar para exportar el audio. ¿Qué más hay por aquí? Cuando haces un Bounce, este Bounce se hace en tiempo real normalmente. O sea si esto dura 8 segundos y hago un Bounce, si le quito la palomita de Offline y le doy Bounce, esto va a sonar los 8 y cachitos segundos, aquí dice 8.227 segundos, y lo vas a escuchar durante todo este tiempo. Si le aprietas Offline o si activas el Offline, lo que haces es reproducir esto muchísimo más rápido que en tiempo real, te genera el Bounce y ya tienes la mezcla. Entonces esto puede ser para programas muy largos, de no sé, una hora, media hora o lo que sea, los hace muchísimo más rápido y también lo vas a ver en el ejercicio como hacemos el Bounce. Entonces Offline nos sirve para hacer el Bounce mucho más rápido que en tiempo real. Esto viene en la referencia 12.25 y también lo del iTunes que ya les mencioné. iTunes no viene instalado en la computadora, hay que abrirlo. Y pues bueno, esto es lo que viene en la última lección del libro. Después vienen las preguntas de repaso, pero esas las vamos a ver en un... Bueno, sí, te recomiendo verlas, leerlas, estudiarlas, pero vamos a tratar de practicarlas con unos quizis, ¿sale? Pues esto es, digo, no nos tardamos tanto en este, en este, esta lección. Parece como que me voy muy por encimita, pero tiene una razón de ser. Esto hay que practicarlo, esto hay que hacerlo una y otra y otra vez. Y conforme más lo practiques, más vas a entender que es un Bounce y cómo se hace y todo este tipo de cosas. Entonces, si les da curiosidad, yo les recomiendo en el libro hacer los ejercicios las veces que tengan que hacerlos. Están estos últimos ejercicios guiados y también están las lecciones 11 y 12. Las lecciones 11 y 12 sirven justamente para practicar ejercicios más amplios y practicar básicamente todo lo que vemos en el libro paso a paso. Si tienen el tiempo, podría ser una muy buena inversión de tiempo hacer estos ejercicios, ¿sale? Bueno, ya no les quito más tiempo, así terminamos la lección 10. Échense también el ejercicio 11, si, digo, el ejercicio 10. Si no tienen, ahorita el Pro Tools pueden ver el ejercicio. Les voy guiando para hacer el ejercicio y ya después a ver si se animan a hacerlo. ¿Ok? Bueno, pues bye. Nos vemos pronto. Bye.